Mi tesis doctoral se titula Creación de la Ley y Reforma al Reglamento del Registro Civil en el Estado de Veracruz. Estoy muy contenta de haber logrado la culminación de este doctorado y el día de hoy, pues bueno, ver realizado la obtención de este grado académico. Yo soy de Poza Rica, implicó viajar los fines de semana, todos los fines de semana para poder lograr este objetivo que me tracé. Y bueno, estoy muy contenta, muy agradecida con la Universidad de Jalapa porque tienen estos posgrados que le permiten a uno como profesionista irse superando día con día.